En la fecha se realiza la jornada de detección de hipertensión arterial y diabetes mellitus en la explanada del hospital de clínicas de 7 a 13 horas. La actividad organizada por la Cátedra de Patología Médica 1 de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción forma parte del programa de extensión universitaria y apunta a concientizar a las personas sobre la prevención y así impedir la aparición de la hipertensión arterial y la hiperglucemia. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por el incremento continuo de las cifras de presión sanguínea, que por lo general deriva en otras complicaciones, que si no son tratadas a tiempo, pueden ser muy peligrosas. En cuanto a la diabetes, el objetivo es sensibilizar acerca de la importancia del control de la glucemia de manera a prevenir y controlar la enfermedad a temprana edad, sobre todo en aquellas personas con factores de riesgo, como ser el sobrepeso, la obesidad y los que tengan antecedentes familiares diabéticos y antecedentes de diabetes gestacional. La atención es totalmente gratuita y está dirigida a la población que tenga interés en controlarse a partir de los 18 años en adelante. Con edición de Gustavo Marín, informó para ABC Color, Verónica Burgos.